Una comida sorpresa de quincena. En los papelitos escribieron. Picaditas, chivo, pizza. Ir a la fonda o carnitas. Vamos a ver que sale. Ahora si vamos a invitar a mi esposita. Esposita mía. Vamos a ir a comer, pero tu elige donde vamos a comer. Lo que sea te vas a aguantar. Lo que sea. Ya la vamos a comer. Vamos a ver. Puzzle. Pizza. Pizza planeta. Pues ya estamos aquí esperando la pizza. Estamos en una sucursal de Choice. Y miren ya nos trajeron esto de cortesía. Son unos nachitos con queso. Las coquitas. Bueno las cocas no son de cortesía, verdad. Ha, ha, ha. 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 Ha, 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 ha. ¡Gracias!